Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las más importantes informaciones locales, nacionales, internacionales, los deportes, la actuación de los dominicanos en Santiago 23, Santiago de Chile, Juegos Panamericanos, hay más oro, aunque estamos lejos todavía de lo alcanzado en Lima 2019, pero seguimos cabalgando como Sancho. Gracias a los que nos sintonizan en la República Dominicana y más allá de nuestra isla, compartimos territorio con Haití y República Dominicana y fuera de aquí o en cualquier lugar donde usted se encuentre puede sintonizarnos con nuestra plataforma digital que sirve de soporte para que usted pueda a través de un buscador colocar Super TV 55 en Google o cualquiera de ellos. Y entonces ahí estará ya la información, el link que usted da y nos sintoniza. Gracias por acompañarnos, tempranito vamos a recibir a Xiomara que madrugó hoy aquí con nosotros, tempranito así es Xiomara, usted siempre madruga pero verdad, hoy como que así mismo es, esa es la esperanza que tenemos nosotros, los que madrugamos y eso nunca se pierde, la fe, la esperanza, hay que tenerla siempre. La salud de todos los dominicanos y dominicanas. Café Santo Domingo es lo mejor de lo nuestro, tres presentaciones, Suardí, Perla Roja y ahí están ustedes viendo el Gran Sierra. Café Santo Domingo cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo es lo mejor de lo nuestro. Bueno, hoy 31 de octubre vamos a dar una vueltecita por la efeméride, ver lo que ocurrió un día como hoy. El 31 de octubre 1993 es fundada la organización cívica no partidista Participación Ciudadana para enfrentar la centralización y el abuso de poder en perjuicio de los más elementales derechos de ciudadanos y ciudadanas. Obtuvo su personería jurídica en enero de 1996, participación ciudadana, con una gran participación de verdad, participación ciudadana. Un día como hoy, 31 de octubre 1990, son trasladados al país desde el cementerio Santa Ifgenia, Santiago de Cuba, los restos del expresidente Francisco Enríquez y Carvajal, en presencia de una delegación dominicana encabezada por Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Un día como hoy, nació Doña Sonia Guzmán, clan. Felicidades, viuda Hernández, el padre de Iván, Iván Hernández Guzmán, director de Inéspre. Un día como hoy nació, 1946. No voy a ponerme a calcular cuántos años son, no, no. A las mujeres no les gusta eso, que le estén calculando los años. En Estados Unidos, altos funcionarios del Departamento de Estado y de la Marina de los Estados Unidos se reúnen para considerar si se retiraban o legalizaban la ocupación militar a la República Dominicana. Mil ochocientos noventa y ocho en sesión secreta el Congreso, bajo presión del Lilis, aprueba la sesión del territorio ocupado ilegalmente por haitianos desde mil ochocientos veintidós. A cambio de un millón, el Estado recibió doscientos mil. Seguimos San Rafael, San Miguel de la Atalaya, Incha y las Caobas. Así andamos hasta este momento en cuanto a las efemérides se refiere. Hoy es Día Nacional del Ahorro. Una cultura que uno quisiera implementar, ¿verdad? Uno recuerda la alcancía, el cerdito, la alcancía que uno hacía cuadradita de madera, aquellas que venden en las esquinas. Pero ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Eh, Gabriel? ¿Cómo? Imagino que sí. Lenny, un hombre que siempre está bollante, puede hacerlo. ¿Cómo te crees? Vamos a dar los buenos días con la gracia divina, con la gracia de Dios. Aquí estamos presentes. Lenny Stejala Betancur. Hermanos, saludos. Buenos días, Fran Rodríguez. Placer compartir junto a usted este espacio. Agradeciendo a toda esa gente que nos regala su sintonía cada mañana, desde cualquier parte del mundo donde se encuentre. Bendiciones a ustedes. Ahorrar es una recomendación que le suelen hacer a todos los seres humanos que producen de algún modo, o que reciben también. Algunos no producen tanto, pero también reciben por sus condiciones. Nunca uno ahorra como quisiera, pero algo, ¿verdad? En la medida de la posibilidad. El ahorro lo entiendo yo que lo ideal hay que ahorrar. Ya los sistemas modernos te permiten. Ahorrarlo a veces sin tú darte cuenta. O sea, antes de que el dinero llegue a tus manos. Porque después que tú lo tienes, se complica no gastarlo con la carestía de vida que estamos viviendo en estos días. Decir que hoy, señores, hoy se conmemora una fiesta de corte anglosajón que ha ido ganando penetración, profundidad, difusión. En los últimos años, en ciudades como la nuestra, República Dominicana, América Latina, España, pero que no son fiestas de orígenes cristianos. Sin embargo, la tenemos por doquier en la mayoría de los colegios de nuestros hijos celebran este tipo de fiestas. Si ustedes ya vieron lo que pasó el fin de semana en la zona colonial, por la celebración adelantada de la fiesta de Halloween, que es el 31 de octubre. Es una fiesta de origen celta de los países nórdicos. Tanto celta como escandinavia. Los escandinavos, los vikingos, como le llamaban. Que luego terminaron cristianizándose ambos. Los celtas más propios de la zona de las tierras altas, la zona de Escocia, Irlanda, esa zona por ahí. Y los escandinavos o vikingos de la zona de Noruega, Suecia y Dinamarca. Es una fiesta que para los celtas el año comenzaba mañana. El día 1 de noviembre, porque ya ellos cerraban el tiempo, el periodo de las cosechas, 31 de octubre. Ya no había oportunidad para sembrar ni para cultivar, porque sobre todo en esos países nórdicos, en esta época ya se acorta el día. Ustedes si han estado en tiempos como estos por allá, a las 3 de la tarde ya es de noche. Ya es de noche por allí. Ellos, para los celtas, el año terminaba el 31 y comenzaba el día 1 de noviembre. Y hay todo esto de las fiestas de brujas. O también algunos dicen que el nombre de Halloween lo que quiere significar es, a modo de acrónimo, una especie así como de vísperas del día de todos los santos. Y ellos entendían que era el día en el que los muertos, en ese trance de cambio de año, de antes de iniciarse el día de los santos, tenían esa posibilidad de salir de su estado y visitar las familias que habían dejado. Hay toda una amalgama de teorías mitológicas con relación a los fundamentos de esta fiesta. No es una fiesta de origen cristiano, no tiene fundamento en los principios de las sociedades cristianas, pero es una realidad que el comercio la ha introducido en nuestras vidas. Y ahí está esa fiesta que a veces ingenua, sobre todo para los más pequeños, pero se producen en torno a ellas situaciones como las que pasó este fin de semana en la zona colonial. Muchos colegios celebran el día de las brujas, el Halloween, como le llaman. Aquí ya los supermercados venden las calabazas para que usted la decore, para que usted diseñe en ella el rostro que representa esta fiesta que no es dominicana. Es identificar nomás con nuestra identidad, con nuestra cultura, que tanta falta hace ante esta desvalorización que hay en el mundo. Y hablamos de República Dominicana, porque en este país es que habitamos. Y una muestra lo que ocurrió el pasado fin de semana en la zona colonial, en la que hay responsabilidades. Y dice la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, de que estarán los responsables teniendo que asumir su pena, su penalidad en torno a este desorden mayúsculo que hicieron, porque ahí aprovecharon y destrozaron toda cosa que encontraban y hasta saquearon algunos negocios. Es el reporte que va corriendo, que va dándose a conocer a medida que muchos comienzan a dar testimonio. Destrucción de propiedad privada, vehículos, le dañaron cristales. Los que andaban por ahí ese día dicen que hasta 40 minutos tuvieron que durar en un tapón para salir de allí. Es lamentable eso. Hay que averiguar bien quién dio permiso para una manifestación de ese tipo. Porque aquí una actividad religiosa que usted vaya a hacer en el parque X tiene que pedir permiso. Entonces, ¿quién dio permiso para una actividad de esa magnitud con esas características en esa zona? Todo eso habría que averiguar. Así es. Mire, un titular que dice, Tribunal Constitucional decide que la licencia de paternidad actual violenta la igualdad de género a la mujer. Claro está, tiene que lactar, tiene que tener el tiempo suficiente para atender la cría, tres meses. Pero también dicen que el hombre y otras legislaciones en América Latina le dan mucho más tiempo al hombre para que pueda ayudar al bebé, a la esposa. Y entonces parece ser que esto ya correrá en el Congreso Nacional para extender los días que le dan a los hombres, buscando la igualdad. Pero la mujer siempre es la más sacrificada en todo. Aunque el hombre tenga que turnarse, pero no, nunca es igual. La mujer tiene como una capacidad que supera al hombre con creces. Lo que pasa es que el tema de la igualdad hay que ver en qué contexto se ve. Y yo creo que en este no aplica. O sea, nosotros somos, debemos tener igualdad en dignidad, igualdad en respeto, igualdad en cuanto a derechos sociales. Pero hay atribuciones que son propias de cada uno. Y ahí es donde se han perdido, sobre todo las influencias filosóficas feministas y que quieren propugnar una agenda, que quieren hacer del hombre y la mujer la misma cosa. Y no lo somos. Somos distintos. Por eso se habla de sexos. Sexos. Masculino o femenino. Somos distintos a nivel sexual. ¿Y eso qué implica? Señores, ¿qué va a buscar un hombre tres meses metido en la casa? En una sociedad de progreso. En una sociedad de trabajo. ¿Qué va a buscar un hombre metido? Está bien que quizás uno o dos días no son suficientes. Ya que hay muchas empresas que de manera particular te extienden a una semana o a diez días para que el papá esté esos primeros días y apoyo. Pero dígame usted, ¿ustedes saben que es por lo único que llora un muchachito acabado de nacer? Porque quiere teta. Quiere que lo peguen de su teta. ¿Qué hace un hombre en la casa? Lo único que se le debe dar, dicen los pediatras, es el seno al niño. Eso es lo único que deberían comer. Absolutamente más nada. Eso es después que viene la fórmula. Entonces los muchachitos, si no es tan malo, los niños, los bebés, por lo único que lloran es por la teta. La única función suya como caballero sería cogerle al niño en la cuna y llevárselo a la mujer porque él necesita de la mamá. De ella es que necesita durante esos primeros meses. Pero hay muchos hombres que se trasnochan también y para darle chance a la mujer a que mueran. Pero dos gentes sin producir tres meses en una sociedad de progreso. Yo no veo eso como que... Eso pueden hacerlo los países socialistas. Los países socialistas en el que usted tiene lo mismo, trabaje o no trabaje. Pero miren, cuando en una casa papá y mamá se pueden ir tres meses sin dar un golpe, yo creo que habría que revisar el sistema. Dele chance a los hombres que se vaya a celebrar que nació el hijo. No, perfecto. Pero una semana, diez días, tal vez dos semanas como mucho. Pero señores... Qué pendengo este celebrando yo aquí con el muchacho. No, hay que ubicarse. Los niños necesitan de su mamá. Claro, debe estar el apoyo, el sacrificio del padre, debe estar ahí. Pero en esta sociedad yo no creo que proceda mandar el papá y la mamá tres meses los dos para la casa. No, no, pero eso es una exageración, tres meses no, pero por lo menos los cuatro o cinco primeros días. No, eso sí, pero como yo decía, aquí hay empresas que ya lo hacen, que le dan una semana, no por ley, sino porque la empresa entiende que es lo correcto. Porque son conscientes, ¿verdad? Se ve bien así, pero no de una ley como tienen algunos países de meses. No. Para el papá, pero explíqueme usted, y no hay nada que hacer. Bueno. Bueno, yo creo que la mujer al mes y medio es la primera que le dice, pero tú no tienes nada que hacer en la calle, sal, déjame tranquilo un rato. La mujer se aburre, el hombre metió en la calle. Que no digan las mujeres, ¿verdad? Ustedes que están ahí, televidentes, las mujeres se aburren. Controlando el hombre ahí adentro. No, no, no. Vete para la calle, vete a jugar pelota, vete a jugar dominó por ahí. Señores, buenos días. Estamos en Diario 55, de Revista Informativa. Vamos a los titulares con las primeras de las primeras cuando regresemos. Gracias. 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 Vamos a dar una vueltecita ahora por el mundo. Comenzamos con las noticias nacionales, las noticias de mayor interés hasta este momento en las primeras de las primeras, iniciando con Diario55.com. Bebé nace con dengue en República Dominicana, lo que faltaba Un caso de dengue por transmisión intrauterina Fue confirmado ayer en República Dominicana El primero de este tipo en el país Que actualmente atraviesa por un brote Voluntarios del Banco Popular realizan reforestación en la sierra Gobernadora Rosa Santos realiza operativo contra el dengue y entrega de alimentos en la Yaguita de Pastor Recibió la más reciente encuesta de José Herrera Envió Sí, le envió, le envió, mira, sorpresivamente ahí, uno que casi ni se menciona Leito Aguilera como candidato favorito a la senaduría Si no va Eduardo Estrella Y no estaba haciendo campaña Él había condicionado su... Su postulación a eso Correcto, pero no estaba en la calle haciendo campaña Ni se ha mencionado dentro de los que han encuestado Se retiró de la diputación Había dicho hace meses que si Eduardo Estrella no iba Entonces él se postulaba Correcto, pero de las encuestas que se han mencionado Inclusive la misma dirigencia PRMistas y aquellos que aspiran No lo mencionan en ningún momento Ciertamente Incluso se habló hasta de la vicepresidente De Daniel Rivera Médicos responden al gobierno que enfermos por dengue También abarrota centros privados de Santiago Ponen bajo arresto a dos personas por herir discapacitado mental Junta central electoral dispone a uso de lácteos y multifuncionales para digitalización, escaneo y transmisión de resultados de las elecciones del 2024 Hay muchos profesores que no pueden solicitar para la... No manejan nada de tecnología El 85% según el último informe de EDUC Los muchachos tienen que darle clase a los profesores Lamentablemente Nacieron en el tiempo también de la tecnología Eso ocurre con nosotros muchas veces No podemos manipular móviles o tecnología reciente porque ellos nacieron ahí con eso Y a veces nos cuesta aprender Abinader en la semanal Ya estamos con la información Afirma pobreza alcanza niveles más bajos en el país Yo como que no sé Yo nunca he estado de acuerdo El tema de que usted doble las ayudas sociales Le hace salir de la pobreza Le ayudará quizá a comer una o dos de la dieta que usted hace Que se yo Pero el salir de la pobreza Porque le estén dando mil trescientos, dos mil pesos Eso no da ni para sal como dice Santana Martínez República Dominicana ocupa tercer puesto entre países de regiones Recibir más remesas Ayer lo destacábamos Bueno, vámonos con el listín Listín diario Un poquito rezagado la información Ahí hay muchas noticias que compartimos ayer Y parece ser que no han actualizado A excepción de la del presidente y la semanal Abinader afirma medidas evitarán más desórdenes Es como lo ocurrido en la ciudad colonial Aquí hace falta mucha prevención Yo decía ayer en mi programa en vivo Que estamos poniendo candado después que nos roban Miren lo del dengue Esto está descontrolado lo del dengue Y eso en la ciudad colonial Se supone que está la politur Debieron haber informado inmediatamente de ese desorden O pedir ayuda Mire, está llegando mucha gente aquí Esto parece que no pinta poca Esto también tiene que ver La clase de gente que está llegando a un lugar Y que se está bailando Y que se está haciendo E inmediatamente accionar ¿Su inteligencia? Sí Pacientes con sospechas de dengue Siguen saturando centros de salud Ya hay vuelo señores Desde República Dominicana Hacia Haití Y viceversa Levantaron las restricciones ayer El presidente va mañana para Estados Unidos A reunirse con Joe Biden Siquiatra define país como un paciente con depresión Qué grave Fue una pesadilla Una noche de terror El testimonio de los habitantes de la ciudad colonial Atención presidente Trabajadores llegan gateando a fin de mes Es porque el salario no da Y estamos saliendo de la pobreza Hay que calcular Yo no sé si esas estadísticas Podrían uno Conseguírsela Conseguirla o facilitársela Cuando están enganchados con préstamos Que no necesariamente para comprar un vehículo o una casa En el país hay en estos momentos 174 mil préstamos Hipotecarios Esa cifra Yo la conseguí 174 mil Y algo Préstamos hipotecarios O sea para vivienda 174 mil Y aquello que están Bueno Si Pacheco en día pasado Usted recordará El presidente de la Cámara de Diputados Dijo que estaba en rojo con la tarjeta de crédito Y eso es él Que tiene ahí Luz verde Me imagino con esa tarjeta Que usted le da A uno de a pie Vámonos entonces Con Diario Libre Y aquí concluimos Diario Libre Las últimas noticias O las más recientes Tribunal Constitucional decide Que la licencia de paternidad actual Violenta la igualdad de género Gobierno levanta suspensión de vuelos Hacia Haití Y desde Haití Suspenden instalación de semáforos inteligentes Hay un maco Un bobo Que dicen ahora Los nuevos códigos Argot Ha habido Parte de las otras empresas Que fueron a la licitación Pues Ha habido una denuncia De irregularidades Pero no una ni dos No una ni dos Yo ayer estaba leyendo Y ya iba por diez Que ellos denuncian Y faltaba Entonces compra y contrataciones Ha frenado Ese Esa licitación Hasta que Desde el plano judicial Se tenga Un veredicto Se dice incluso Que hasta Un Ex Empleado De Los Licitantes Esta es la empresa favorecida Esta es la empresa favorecida Que se formó hace siete meses Y que hay empresas Con treinta años De experiencia Y dando el servicio Y que no calificaron Dicen Entre otras Cosas Que Se pareció mucho A los A las licitaciones Del gobierno pasado De los que están presos O de los que están Siendo Procesados En estos momentos Procesados Que sus casos Están siendo ventilados En la justicia De que ya La El perfil De los requerimientos Los reunían Todos Esa empresa Con siete meses O sea Que parece ser Que fue una cosa Digo yo Es lo que dicen ellos Que parece que fue una cosa Ya Mandaba a hacer la medida Con sastre ¿Eh? Bueno Puede ser también Hay que investigar Hay que investigar Esto tiene que ver Con la semáforización Los semáforos Inteligentes Dice Hugo Veras Ahí está el intran Metido en este lío Entonces Congreso Nacional No ha tocado Ni revisado El presupuesto 2024 A pesar de que Se depositó Hace un mes No No Pero ya Eso Ya se ha pedido Actualización Eso Se ha pedido Actualización Frank Rainieri La seguridad Vial Es esencial Para el turismo Sostenible Clínicas privadas Siguen llenas Por sospechas De dengue ¿Cuánto han crecido Los ahorros Depositados Por los dominicanos? Esa es una Buena pregunta Es un buen tema El día del ahorro El día del ahorro Vámonos Con las internacionales Y los deportes Que pintan buenos Hoy Amaneciendo Martes 31 Lenis Tejada Betancur Muchas gracias Frank Rodríguez Comencemos Con las internacionales De diario 55 Netanyahu Estamos hablando Del primer ministro De Israel Primer ministro Del país hebreo Netanyahu Dice que Israel No aceptará Un alto al fuego En la franja de Gaza Esto debido A que las Naciones Unidas Y otras entidades Han pedido Un momento De De freno De estas disputas Han pedido Que Que se pueda Que se permita Llevar ayuda Humanitaria Que se permita Salir También A mucha gente Que está Detenida En la franja de Gaza En medio De esta situación De guerra Que se encuentra En la zona Del punto álgido Y complicado De la guerra Se ha pedido Y dice El primer ministro Que no habrá Un alto al fuego El ejército De Israel Entra en combates Con Hamas En túneles Subterráneos En la franja De Gaza Dicen los israelíes Los servicios De inteligencia De Israel Que la principal Base La principal base Del grupo Terrorista Hamas Está ubicada Debajo Del principal Hospital De la franja De Gaza Entonces No se debe Atacar Los hospitales Eso es un Delito De lesa humanidad En el marco De las De las guerras Está prohibido Atacar hospitales Y dicen Los israelíes Que estratégicamente El grupo De Hamas Tiene su base De operación Principal Debajo De uno De los principales Hospitales De la franja De Gaza Ahora entonces Se están dando Combates Debajo Es decir En las zonas Subterráneas De la franja De Gaza 48 Es la cifra De muertos Por huracán Otis En Acapulco México Esas noticias Usted las puede Ampliar En diario 55 Nos vamos A las internacionales De diario Libre Japón impone Sanciones Contra Hamas Recordemos Que ya se han Reportado Muertes De japoneses La más destacada Es Shanai Luk Que es una influencer Que fue secuestrada Por el grupo De Hamas Y que ya se confirmó La muerte De la misma Es por ello Que Japón Ha impuesto Sanciones Contra El grupo Hamas Unos 40 mil Desplazados Por la violencia En Haití Desde agosto Ese es el informe Que se tiene Según Agencia De la ONU El Congreso De Perú Otorga permiso A Boluarte Dina Boluarte La actual Presidenta De ese país El permiso Es para que viaje A Estados Unidos A representar El país Sudamericano Y por último Convocan A sesión Extraordinaria Del Parlamento Hondureño Tras dos meses De inactividad Pasamos De las Internacionales A las Deportivas Y la República Dominicana Conquistó Medalla de Oro En el día De ayer Lunes Medalla de Oro En el relevo Mixto De los Juegos Panamericanos Que se están Llevando a cabo En Santiago De Chile Santiago Dos mil Veintitrés Con el impresionante Cierre De Marileide Paulino Recuerden Que En El relevo Mixto Compiten Dos hombres Y dos mujeres Lo podemos ver Ahí en pantalla Con esa bandera Dominicana Que bonita Se ve Ahí tenemos A Marileide Paulino En el relevo Ella cerró En la última Franja El último tramo De la competición Los recorrió Ella Y como ustedes Han de entender Una gacela Como Marileide Está por encima Del promedio Pues se impuso El equipo La representación De la República Dominicana Esta cuarteta En los Cuatro Por cuatrocientos metros Es decir Prácticamente Cada competidor Recorre Cien metros En esta carrera De relevo Mixto Para completar Los cuatrocientos Metros Mixtos Y nos quedamos Con la medalla De oro Así que hay Alegría en la República Dominicana Miren señores Una disciplina En la que hemos Avanzado Bastante Es en el Judo Uno como que le dejaba Más la disciplina De judo A otros países Pero aunque no hemos Obtenido oro En el judo Hemos Nos hemos quedado Con cuatro medallas De bronce En la jornada De este lunes En el día de ayer En distintas En distintas Categorías De las competiciones De judo Que se llevaron A cabo En Los juegos Panamericanos De Santiago De Chile Saliendo De los Panamericanos Y yéndonos A las grandes Ligas La temporada Cierra Con la serie Mundial En el día de ayer Se jugó El tercer partido Esta serie Mundial Que se está Disputando Entre los Rangers De Texas Representando La liga americana Y los Damon Bucks De Arizona Representando A la nacional Hasta el día de ayer Estaba empatado Uno a uno La serie Se desempató Con el triunfo De los Rangers Tres carreras Por uno Un juego Que se mantuvo Así Digamos Relativamente Cerrado Los Rangers Hicieron esas Tres carreras En el tercer inning Y no hicieron Más El picheo De los Rangers Se mantuvo Dominante A pesar De que el picheo Abridor Tuvo que salir Recibió un bolazo En la espalda Que terminó Lastimándolo Pero el El equipo De lanzadores De los Rangers Texas Pues dominó A los Damon Bucks De Arizona Que solo pudieron Hacer Una carrera El juego Se mantuvo Así de interesante Hasta la novena Entrada Tres por uno Ahora Los Texas Rangers Ganan Esta serie Hoy hay juego A las ocho Y tres De la noche Sería El cuarto Juego De la serie Mundial En el día De ayer No había juego En el calendario De la liga Dominicana De béisbol Pero había Un juego Que se pospuso El fin de semana Entre El equipo De los Leones Del escogido Y los Gigantes De San Francisco Y ese Juego Que estaba Pendiente Se libró En el día De ayer El equipo De los Gigantes Le ganó Por la mínima Seis carreras A cinco Al equipo De los Leones Del escogido Un partido Que se jugó En el estadio Julián Javier De la ciudad De San Francisco De Macorís Los gigantes Mantienen El primer lugar En el standing De posiciones De la Liga Dominicana De béisbol Así anda el deporte Las internacionales Vamos a la pausa En breve Tenemos más Informaciones Aquí En Diario 55 Un Shh Vamos a la rę En A A Está L Muslim Gracias. 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 lo que nos conduce a pensar en errores de muestreo, representación geográfica y estatigráfica y socioeconómica. Al conocer los resultados en las condiciones antes descritas, se ha producido un descontento generalizado en la militancia y diligencia de nuestra organización en la provincia, lo que atenta no sólo con nuestro desempeño en las jornadas electorales próximas, sino en el funcionamiento de la propia estructura orgánica del partido en Santiago. Bueno, ya nos continúo, ya más o menos ahí está la idea. Jan Leotáñez, presidente del municipio de Santiago, ahí está su firma. Igual Raúl Martínez, José Hernández, circuncreción 2 y la circuncreción 3. Narciso Elías, está José Izquierdo, presidente provincial, no la firma. Altagracia González, secretaria provincial, Elías Heruye, supervisor político. Ahí está la denuncia, en la provincia de Santiago. La misma dirigencia no está de acuerdo con esa encuesta por los fallos ya dados a conocer. Eso es grave, eso es grave. Y la verdad que este proceso con las modalidades que han adoptado los partidos ha dejado mucho de qué hablar. Como que el sentido democrático de los partidos de elegir y ser elegido de forma en que la población, en este caso, pues, la membresía pueda expresarse libremente. Eso ya descalifica la encuesta, al menos la que se hizo aquí en Santiago. Cuando usted toma las firmas que hay ahí, está diciendo que los líderes de ese partido en Santiago no aceptan los partidos no aceptan los partidos no aceptan los partidos. La mayoría de ellos seguro que estarán apoyando a algún candidato, pero la mayoría de esos líderes no son candidatos. No son candidatos. Por lo que no les afecta directamente. Podría quizás afectarle a alguno de sus, de la gente que está apoyando. Pero con esta carta yo creo que ya se cae. Yo no sé cómo se podría manejar esa situación, porque se supone que ya las candidaturas de los partidos se cerraron el pasado fin de semana, que era la fecha tope. Yo no sé si lo dejaron para muy tarde, si habrá una posibilidad en casos como estos de irregularidad, de que la Junta entonces conociera una moción, o que el Tribunal Constitucional pueda, el Tribunal Electoral pueda abrir un espacio para volver a conocer esta situación. Pero está como difícil, porque ya los tiempos establecidos por la ley se han cerrado. Y esta denuncia parece que viene tarde, sin embargo no es cualquier denuncia. Es una denuncia donde se está diciendo que ahí aparece gente, que José Izquierdo, que Raúl Martínez, no saben quiénes son en el partido. O sea, una cosa de ese tipo es inconcebible en la Fuerza del Pueblo, porque por mencionarlos a ellos dos, a ellos dos, son las grandes caras de la Fundación de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago y en el país. En el país. Así que vamos a ver cómo resuelven dentro de la Fuerza del Pueblo, donde hay un liderazgo muy concentrado en torno a Leónel Fernández. Eso es así, es el líder indiscutible de ese partido. Ese partido no tiene los problemas que han tenido otros partidos, con liderazgos más divididos. Pero vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, señores, el tema del dengue sigue siendo preocupación. Las clínicas privadas, no solo los hospitales pediátricos, las clínicas privadas también siguen llenas por sospechas de dengue. Dos muertes en el día de ayer se reportaron en la ciudad de La Vega. Son dos niños que murieron con síntomas de dengue. Estaban en un centro de salud privada. El director del Ministerio de Salud en La Vega informó que se están investigando las causas de ambas muertes, pero no sé a qué se refiere con investigar las causas de ambas muertes, porque está claro, dengue, dengue, esa es la causa de la muerte, como bien lo indican los partes médicos, y no sé por qué las autoridades del Ministerio de Salud y del Seguro Nacional de Salud se están empeñando tanto en querer disfrazar muertes por dengue. Esa es una realidad. Y le afecte negativamente o no al partido de gobierno, pues no se pueden ocultar las muertes. Es peor para el país y para la gente que se le oculten estas razones. Y bueno, ya ustedes conocieron lo que leyó Fran en las primeras de las primeras. Un caso novedoso. Por primera vez, esto es un caso de estudio científico, se ha verificado un proceso de transmisión intrauterino. No se creía que la única causa, la única causa de contagio de dengue era a través de la picadura del mosquito. Pues miren, un caso aquí para los científicos de las ciencias médicas. Este caso que hemos visto en la República Dominicana, donde una mujer embarazada contrajo dengue, porque a ella sí le picó un mosquito, la contagió, estaba embarazada, ya casi de parto, y al dar a luz, ese niño resultó nacer con dengue. Un caso de estudio y, como vemos, el tema del dengue sigue complicando la situación de una y otras maneras. Bueno, vamos casi a publicidad. Ya estaremos en el café de diario 55. Mire, otra vez sale a relucir el problema de las herramientas tecnológicas, los dispositivos entregados a los estudiantes para trabajar con el año escolar, con todo lo que tiene que ver con el currículum y todo el sistema de aprendizaje. Un estudio revela que un 76.6% de los dispositivos entregados a estudiantes presentan desperfectos. Y no es la primera vez, desde que comenzaron a dotarse los estudiantes de estos sistemas electrónicos, han dado problemas, han dado problemas. Y todavía estamos en esto. Y ahí se han invertido más de mil millones de pesos en estos, pues, que son instrumentos importantes hoy día para poder avanzar y estar acorde con el nuevo sistema educativo en el mundo. Pero no solamente eso. Los profesores han reprobado el uso del mismo. Y ya decíamos nosotros hace un momentito de que hay jovencitos, hay estudiantes, que superan y podrían darle clase a un profesor en el manejo de estas herramientas, de estos dispositivos. Tenemos que analizar nuestra sociedad en el contexto educativo. Es el 85% de los profesores no maneja apropiadamente esos recursos tecnológicos para integrarlos a la docencia. El 85% que estamos hablando, de que casi la totalidad, eso es una cifra escandalosa. Uno podría decir que gran parte de ese profesorado se formó, se educó bajo modalidades educativas analógicas. Y eso se puede entender. Pero ya se le ha dado entrenamiento, han tenido talleres, han tenido diplomados para aprender a hacer uso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación. Y no solo para aprender a manejarlas, sino para aprender a integrarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cosa que no se ha logrado, según este último informe que publica Educa, donde habla de que el 85% no tiene. Pero usted puede decir, ok, vamos a tener un poquito de consideración con los profesores que son de otra era, de otra generación. Pero usted sabe lo que está pasando con los estudiantes de la UAS, que se hizo una evaluación. El 65%, Fran, ¿no tienen correo electrónico? El 65% de los estudiantes de la UAS, la universidad con más estudiantes, la universidad del país, en la era tecnológica, en la era digital, no tienen correos electrónicos. Señores, a nuestra escuela llegan muchísimos estudiantes, que hay que crearle el correo para uso de la plataforma cuando van a comenzar los estudios, porque no tienen un correo, o porque evidentemente no saben utilizar un correo electrónico. ¿Y cómo se puede pensar un profesional en esta época sin correo electrónico? Señores, las principales diligencias, gestiones y funciones de un profesional hoy día se gestionan a través del correo y usted no saberlo manejar. Es una limitante altísima. Y esto para uno ponerse la mano en la cabeza, que profesores y estudiantes universitarios estén alejados de la realidad tecnológica, tecnoeducativa que estamos viviendo en el siglo XXI. Vamos a publicidad, ya nuestro invitado está en el estudio, con él conversaremos, Narciso Vargas, presidente de la cooperativa La Altagracia, que están de fiesta, ya le diremos el porqué más adelante, quédese ahí, volvemos.